Dicen que Cuba va a romper el récord Guiné con el país con más vegano del mundo, este 31 de diciembre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, como dice un humorista por ahí. Ok, caballeros, nada, uno más, uno más, hoy es martes, martes, sí, martes, 14 de diciembre, ya está listo ya para que se acabe el año, lo que nos quedan son 15 días para que se acabe el año, ok. Nada, por eso les quiero dar gracias a todas las personas que siguen apoyando el canal, gracias a toda esa gente que están suscribiendo, gracias a toda esa gente que algún día se unirá nuevamente al canal y gracias a todos por vivir, ok. Nada, suscríbase, activa la campanita, activa la campanita, como les dijo uno hace dos sábados de día, porque estamos activados, estamos activados y ya tenemos patrocinadores, como pudieron ver en el programa de ayer, en el programa de ayer, ya tenemos patrocinadores en el programa, gracias a esos dos patrocinadores, gracias a esos sponsors, ok. Al lotón papá y al chef JF, ok. Nada, seguimos, seguimos, seguimos y quiero empezar, quiero empezar poniéndole, en primer lugar quiero decirle que tengo dos temas. Este que voy a hablar es más chistoso, pero a la vez muy serio y el otro sí es muy serio, muy serio, muy serio y por favor le digo que espera hasta el final del video para que lo escuche, ¿no? Escuche mi opinión, lo que yo pienso de esta situación, ¿ok? Aquí les dejo el video. La carne del cerdo, cruda, y en cantidades, y en libras, no se puede vender en ningún lugar porque no existe, no existe en la provincia. Por tanto, en la feria, en los puntos de feria, no va a haber nada de este tema. No hay que desesperarse por eso, ni hacer cola. Y no hay que hacer cola, ni hay que hacer turno, ni hay que hacer listado en ninguna casilla de sin fuego. Como pudieron ver en este video, un funcionario, un dirigente, un panzón en Cuba, está explicando que este año, este fin de año, muchos cubanos no podrán comer carne de cerdo vendida por el gobierno. Yo estoy seguro que los particulares van a tener carne, ¿me entiendes? Porque es normal, o sea, van a tener carne de cerdo a unos precios bastante elevados, como ya lo están, pero el gobierno no tiene la posibilidad de darle carne al pueblo, ¿no? Y ahí, una vez más, usted puede, queda demostrado el nivel de, ¿cómo le podría decir? La palabra se me acaba de ir de la mente, de ineficiencia que tiene todo lo que tiene que ver con el gobierno. En todas partes del mundo, no nos vamos a centralizar en Cuba, no, 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 en todas partes del mundo. Pero en Cuba es peor, porque Cuba es el gobierno quien lo rige todo. Hace un tiempito para acá, ellos cambiaron su forma de pensar a su conveniencia, porque se estaban destimbalando todo, y empezaron a darle oportunidad a ciertos pequeños negocios privados, a que tengan ciertas oportunidades, ¿me entiendes? Cosas que a ellos nunca les interesó, nunca les importó, nunca hubieran querido que esta situación pasara, donde se quedara demostrado el gran fracaso de la economía socialista, comunista, revolucionaria en Cuba. Tú sabes, el gobierno no te va a poder dar a precios de ellos, o no te va a poder brindar en sus establecimientos, la carne es exacta, pero estoy seguro que como les dije, en los lugares privados, los negocios privados, los dueños van a tener su posibilidad de tener carne. Yo estoy seguro que muchos de ustedes me van a decir, coño, protesta, el maldito embargo ese, el bloqueo ese, la tontería esa que ustedes hablan. Yo también hablé, pero ya no hablo, lo tuve que tocar ahora porque lo tengo que tocar. Tú sabes, ya lo tengo que tocar. Tú sabes, y van a decir, sí, sí, es verdad, pudiera ser, pudiera ser. Acuérdense que le vengo diciendo que el embargo en Cuba está por un capricho del régimen dictatorial de La Habana. Ellos se han encaprichado, sin contar con ustedes, o con la mayoría de ustedes, o con el verdadero oportunidad de que ustedes hagan su planteamiento. O sea, y ellos han impuesto ese sistema ideológico, político, social y económico en Cuba, donde usted, aunque usted dice que lo apoya, pero usted no ha tenido la oportunidad de expresarse verdaderamente, si usted quiere vivir en ese sistema. Usted solamente, lo único que le toca es apoyar. Usted no le queda otra opción, o sabemos cuál es la otra opción. Usted sabe, el fusilamiento, la prisión política, o te vas. O vives en una esquina tirado. Porque en Cuba las minorías no tienen oportunidades. ¿Ok? Como se dio, sabe, me van a dar del embargo. Pero el problema es que ustedes de los que no se dan cuenta, porque yo también he estado ciego. Yo también he estado ciego, yo también tuve la venda. Es más, yo no la tuve, yo me la puse yo mismo, que es peor todavía. Porque yo lo sabía, yo estaba consciente de todo esto. Hoy en día tengo una gama más grande para poderte hablar, pero yo estaba consciente de todas estas estupideces que se hacían en Cuba, y de verdad, no sé, no sé cuándo yo tendría que dejar de darle esta mierda. O sea, algún día será. Le pongo un ejemplo fácil, le pongo un ejemplo, para que usted se dé cuenta, para que usted lo pueda razonar muy fácil. En el caso de los hombres, ¿no? Imagínese que usted vive con su esposa y sus hijos, y que usted es el único proveedor de estilla en su casa. Usted es en Maraja, usted es el que manda, usted es el que decide. Usted dice lo que hay que hacer en el momento que haya que hacerlo, y a la hora que haya que hacerlo, porque usted es el que provee. ¿Qué pasa cuando su esposa empieza a trabajar? Ya las cosas cambian. Ya la esposa también tiene derecho. Ya la esposa da su opinión. Ya la esposa te confronta. Ya van entendiendo por dónde voy, ¿no? Por eso la dictadura totalitaria jamás y nunca le interesó que hubiera posibilidades de la población, que la población también tuviera esa posibilidad de confrontar, de decir, de opinar. Lo ha permitido porque se ha visto obligado por la circunstancia. A ellos nunca le interesó verdaderamente desarrollar ni la agricultura, ni la ganadería, ni la pesca, ni nada por el estilo, evitando el ejemplo que te acabo de dar. En el caso de la mujer, donde cuando la mujer empieza a trabajar y a traer dinero a la casa, ya ella tiene derecho. Y ellos prefirieron siempre comprar, buscar afuera y dártelo para que tú fueras un dependiente del gobierno. Fueras una persona que depende totalmente del gobierno. Pero ya las cosas por obligación están cambiando. Porque la misma necesidad los ha obligado a cambiar. No fue que ellos cambiaron porque quieren el bienestar del pueblo o la mejoría del pueblo o que el pueblo salga adelante. No, a esa gente no le interesa nada de eso. Como no le interesó por cincuenta y tantos años mientras ellos podían hacerlo. Ahora, porque la situación los obligó, tuvieron que cambiar. Y ahora, mucha gente que estuvo acostumbrada por muchísimo tiempo a que el gobierno se lo diera todo, no pueden comer. O no van a poder comer ese pedacito de cerdo, ese pedacito de fuego. Le van a echar la culpa al embargo. Le van a echar la culpa al bloqueo. Y te van a hacer una tonga de tipo hablando mierdas y perolata. Pero la verdad es lo que te estoy diciendo yo. Nunca le interesó desarrollar verdaderamente la agricultura. Nunca le interesó desarrollar verdaderamente la ganadería, la porcina y toda esa pila de cosas. Nunca le interesó porque ellos lo que querían era tenerte como un dependiente. Como tú, como mismo hablamos del hombre ese que trabaja y traía y era el que daba el dinero en la casa y decía y mandaba y decía lo que había que hacer y a la hora que había que hacerlo. Eso es lo que ellos hicieron con todos nosotros por muchísimo tiempo. Hoy en día, poquito a poco, las cosas están cambiando. El embargo y muchísimas cosas más lo han obligado a tener que cambiar. Porque como ellos quieren mantener su posición política, ellos quieren mantener el poder dictatorial, eso no le conviene. Yo creo que para mucha gente esta explicación la tenían clara. Para otros la están escuchando ahora. Probablemente no. Es que yo no le digo a nadie que cambie. Yo solamente le doy mi opinión. Le doy una explicación para que poco a poco vayan entendiendo y poco a poco si creen que lo que les estoy diciendo es real, cambien la perspectiva. Eso es lo que yo me quiero convertir y es lo que siempre quise ser. Dar mi opinión para que tú analices, reflexiones de una forma fácil de digerir, de una forma muy chabacana, de una forma muy popular, de una forma muy de pueblo, podértelo explicar y te sea más fácil digerirlo. Lo que han hecho con nosotros es un experimento social que ha acabado con nuestra sociedad. Y por eso, como empecé en el video, creo que Cuba va a romper el récord este fin de año como el país con más veganos del mundo. Le explico, los veganos son las personas que no comen nada animal. En este caso no van a comer carne de cerdo. No sé qué van a comer, lamentablemente. Yo tampoco probablemente comen carne de cerdo, yo no sé ni qué haré 31, todo lo sabe. No quiere decir que yo sí y ustedes, no, 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 ese no es el kit de la cosa. El kit de la cosa es que las ineficiencias comunistas, socialistas, revolucionarias, hará que muchos cubanos este fin de año no coman carne de cerdo. Y los que la puedan comer la van a tener que pagar bien caro porque los únicos que probablemente puedan conseguir, obtengan, son los negocios privados que son los que funcionan en el mundo entero. A nosotros nos ha acabado, esto sigue, esto sigue. Quiero mostrarles esta imagen, esta imagen, esta imagen de una madre cubana que tiene a su hijo que se llama Torre Ferrat de 17 años preso desde el día 11 de julio. No sé bien qué fue lo que hizo su hijo, no sé bien qué es lo que está pasando, no tengo idea clara, pero lo que sí tengo claro es que es una madre cubana luchando por su hijo que pudo o no haber cometido un delito pero es una madre cubana que merece todo nuestro respeto. Merece todo nuestro respeto. Y yo desde esta pequeña plataforma humilde le doy todo mi apoyo, todo mi respeto a esa madre cubana que lucha por su hijo. Y ojalá las autoridades de esa dictadura totalitaria escuchen a esa madre cubana que también como pueden ver tiene otro hijo chiquito, y vean cómo pueden resolver una situación tan complicada. Yo espero que esto salga de la mejor manera, que todo sea fructífero para esa madre porque es una madre cubana, una madre cubana. Recuérdense esto, no una madre chilena, ni una madre peruana, ni una madre africana, ni una madre hindú, ni una madre americana, no, una madre cubana que solamente ama a su hijo y está luchando por el bienestar de su hijo. tengan solamente eso en cuenta. Lo demás es bobería. Y les recuerdo, le iba a poner un comentario que puso, yo puse esta imagen también en mis redes sociales, y una madre cubana puso una barbaridad ahí que de verdad, otra madre cubana, ¿no? Que pudiera verse también en una situación como esta porque su hijo, su sobrino, o... puede haberse metido en uno en problema de eso. Y de verdad, el fanatismo nos ha vuelto todos locos, ¿no? Esta locura que no tiene un medio, ¿no? Que no tiene un centro. O eres de un lado o del otro, o eres de los... como hacen los... los puentecitos, aboman y construyen y odian y destruyen, que no hay un término medio, ¿no? No hay un término medio con papas fritas, para ellos no hay término medio. Para ellos es, ustedes son malos y nosotros somos buenos o nosotros somos buenos y ustedes son malos. Y eso mismo pasa de los dos lados. Y lo que tenemos es que buscar un centro en toda esta locura. Yo no sé si yo soy un centro, yo no lo sé. A veces pienso que sí, a veces pienso que no, a veces pienso que no, a veces pienso que estoy para otro. En los últimos tiempos estoy más para la derecha que para la izquierda. Pero nada, me siento bien si los otros... Coño, estuve un año y pico y la metió en la izquierda, ahora coño, me tocó un año y pico y la metió en la izquierda. Tengo que ser recíproco. Es muy vergonzoso, a un final feliz y esta madre cubana traten de ayudarle, de resolverle... No sé cómo, no tengo la más mínima idea. Sabemos que la dictadura totalitaria está ahogada y cuando está ahogada hace barbaridades. Yo espero que que tengan la inteligencia que demostraron conmigo, que demostraron conmigo. Son otros tiempos, es otra situación, pero que demostraron conmigo. Donde yo no llegué a cumplir condenas, yo no llegué a hacer nada porque en primer lugar se dieron cuenta de que yo no tenía nada que ver con nadie. Yo lo hice porque me salió los timbales, porque me dio la gana, porque lo siento así, porque siempre he sido un reverde de toda mi vida. Y lo seguiré siendo hasta la muerte. Yo espero que tengan la inteligencia de no hacer las cosas mal, haganlas bien. Y quién sabe, habrá alguien que se lo agradezca. O no esperen que a alguien se lo agradezca, hagan lo que dicen ser que son. Solamente es eso, cabrero. Toda mi solidaridad, solidaridad con todas esas madres cubanas y todos esos padres y esas abuelas y esos tíos y toda esa gente que hoy en día se siente afectado por esta situación de sus hijos presos, de sus hijos cumpliendo largas condenas, por muchísimas cosas y en este caso específico a este muchacho Torres Torres y a esta madre todos me apoyan. ¿Ok? Nos vemos, caballeros, a las 3, a las 3, para seguir hablando entre cubanos. Gracias. Gracias. Gracias.